Continuamos con los vídeos de los 13 Padel Awards para elegir cuáles son los mejores productos de pádel del año y hoy nos toca la categoría de mejor mochila de pádel. Como ya sabéis podemos elegir de distintos tamaños, ya sean más pequeñas o más grandes, con más compartimentos, menos compartimentos, con tapa dura, sin tapa dura, con aislamiento térmico o sin aislamiento térmico, ya sabéis que hay un montón de marcas entre las que elegir de distintos materiales, pero realmente si tuvieras que quedarte con una de las opciones que hay disponibles actualmente, con cuál de ellas te quedarías. Déjame en comentarios cuál es tu favorita y recuerda que las más votadas las compararemos en un vídeo.